Se pudre todo Su cara va derretida Como esa placa de cristalina Como esa luz cuando estoy arriba Como ese porro con miel encima Como esa shorty cuando se anima Cuando el chocolate va derretida El plato de entrada la bienvenida No dice nada pero igual no mira Si ninguno de ustedes lo hizo Como tienen cara pa' venir a hablar Si esta vaina es producto de ruina María y cocajina y años de maldad Nos habla el pecado del otro Con la boca sucia y la mano manchada No sabe nada de mi persona Aunque era mi nombre se escucha en la ciudad Los huevos dicen la plata es poder Es que no vieron lo que podemos hacer Gina en aviones, borros en el hotel Bitch on hustle y gracia en el internet Todos mis fans son dueños de la red Robándome el amor de otra mujer Genesida ni en el bar que lo que Me llenan las mis signos de cien Su cara va derretida Como esa placa de cristalina Como ese look cuando estoy arriba Como ese porro con miel encima Como esa shorty cuando se anima Cuando el chocolate va derretida El plato de entrada la bienvenida No dice nada pero igual no mira No dice nada pero igual no mira en el bar que lo que sois No dice nada pero igual no mira en el bar que lo que se llama